¿Cuál es la IA más avanzada en este momento? Es difícil de decir, ya que el campo de la inteligencia artificial está en constante evolución y avance, sin embargo, hay algunos sistemas que los expertos coinciden en que están actualmente en la cima en términos de sus capacidades y logros. Aquí están los 10 sistemas de IA más avanzados de acuerdo tanto con profesionales de la industria como con académicos. Número 10. Winston AI. Winston AI es un sistema de detección y comprobación de plagio de gran precisión basado en IA y diseñado especialmente para creadores de contenidos, educativos y editores que, gracias a la tecnología de reconocimiento óptico de caracteres EOCR, puede convertir documentos digitales y manuscritos en formatos legibles por máquinas. Presenta una notable tasa de precisión del 99% en la detección de contenidos generados por IA, incluidos los resultados de modelos lingüísticos avanzados como ChatGPT. Con la mejor herramienta de detección de plagio de su clase, permite a los usuarios determinar la originalidad de su trabajo con total confianza. Tiene multiplataforma y soporta procesamientos de texto y PDF. Winston AI se compromete a mantenerse a la vanguardia de las tendencias en tecnología lingüística de IA para garantizar que siga siendo una herramienta líder en autenticidad de contenidos y detección de plagios. Número 9. El robot SOFIA. SOFIA, un robot humanoide de Anson Robotics activada en 2016, representa un salto significativo en el campo de la robótica y la inteligencia artificial, es reconocido por su apariencia y comportamiento humanos. Testimonio de los avances de la IA y la robótica, SOFIA está diseñada con múltiples objetivos, entre ellos la investigación, la educación y el entretenimiento, y fomenta activamente el debate público sobre la ética de la IA y el futuro de la robótica. Las avanzadas capacidades de SOFIA la distinguen de sus predecesoras, su inclusión en el proyecto LABING AI, cuyo objetivo es explorar las interacciones entre robots y humanos, pone de relieve su sofisticado diseño. La capacidad de SOFIA para mostrar expresiones humanas y participar en interacciones naturales refleja la complejidad de la comunicación humana, algo que pocos sistemas de inteligencia artificial han logrado. Además, sus avanzadas capacidades de inteligencia artificial incluyen el reconocimiento facial, el seguimiento visual, etc. Estas características, combinadas con su capacidad para participar en interacciones naturales, tienen un enorme potencial en los sectores del entretenimiento y los servicios. Número 8, Google DevMind Alpago. Google DevMind Alpago representa un avance significativo en inteligencia artificial gracias a su combinación única de un árbol de búsqueda avanzado y redes neuronales profundas, estas redes procesan la descripción del tablero a través de múltiples capas que contienen millones de conexiones neuronales, dos componentes claves son la red de políticas, que selecciona el siguiente movimiento, y la red de valores, que predice el ganador de la partida. El proceso de aprendizaje de Alpago comenzó con la exposición a numerosas partidas de aficionados, lo que le ayudó a comprender el juego humano razonable. A continuación, participó en millones de partidas de autoaprendizaje contra varias iteraciones del juego. Este proceso de aprendizaje iterativo, en el que el sistema aprende de sus errores y perfecciona sus algoritmos, acabó elevando a Alpago a la categoría de mejor jugador de Go del mundo. Alpago Zero, una versión mejorada de Alpago, superó rápidamente a todas las versiones anteriores y no solo descubrió nuevos conocimientos, sino que también desarrolló estrategias innovadoras en jugadas creativas. Estos avances llevaron a Alpago Zero a derrotar a los campeones mundiales de Go, Leesetel y KG, lo que demuestra su dominio del juego y la eficacia de su método de aprendizaje. Número 7. IBM Watson. IBM Watson es un sistema de IA líder gracias a su capacidad para comprender el lenguaje natural, generar y evaluar hipótesis y aprender. Watson destaca en el procesamiento de datos no estructurados y en la comprensión de los matices del lenguaje humano, lo que le convierte en un experto en la navegación por grandes cantidades de datos diversos. Ofrece posibles soluciones clasificadas por niveles de confianza en lugar de respuestas únicas, lo que demuestra una capacidad de razonamiento avanzada. La capacidad de aprendizaje de Watson es iterativa, ya que cada interacción perfecciona su rendimiento, su aplicabilidad se extiende a varios sectores, lo que pone de manifiesto su versatilidad. La capacidad de interacción de Watson se puso de manifiesto con la victoria en el concurso Jeff Hardy, que demostró su capacidad para interactuar como un ser humano. Como sistema basado en la nube, Watson puede escalar para procesar grandes volúmenes de datos con rapidez. Su arquitectura basada en API permite una integración perfecta con otros sistemas y aplicaciones, lo que mejora los servicios existentes o habilita otros nuevos. Por tanto, las funciones avanzadas de IBM Watson lo sitúan como una fuerza formidable en el campo de la tecnología de IA. Número 6. Software de IA de aprendizaje profundo de NVIDIA. El software de aprendizaje profundo de NVIDIA es una completa pila de software de aprendizaje profundo diseñada para investigadores y desarrolladores de software que facilita la creación de aplicaciones de alto rendimiento aceleradas por GPU en diversos campos, como los sistemas de recomendación de IA, conversacional y visión por ordenador, y se basa en la tecnología punta de la GPU NVIDIA Volta. La arquitectura de GPU NVIDIA Volta de última generación ofrece una solución integrada de software y hardware que garantiza un rendimiento óptimo. El software incorpora librerías de inteligencia artificial reconocidas por ofrecer un rendimiento de primer nivel tanto en la fase de entrenamiento como en la de inferencia. Además, incluye modelos pre-entrenados y software de aprendizaje profundo del catálogo de NVIDIA NGC. Este hub es conocido por su software optimizado para GPU para aprendizaje profundo y aprendizaje automático, que proporciona a los usuarios una gran cantidad de recursos para sus proyectos. El software también cuenta con integración con los principales marcos de aprendizaje profundo, incluidos Ptorch, TensorFlow y JX, lo que fomenta la flexibilidad y la facilidad de uso para los desarrolladores. Como complemento del software, el Instituto de Aprendizaje Profundo de NVIDIA EDLI ofrece formación práctica en informática acelerada de IA y ciencia de datos acelerada, fomentando un entorno de aprendizaje sólido. Número 5. Azure Machine Learning Studio o Estudio de Aprendizaje Automático de Azure. Azure Machine Learning Studio es un entorno de desarrollo integrado basado en la nube proporcionado por Microsoft, que sirve como plataforma integral para construir y poner en funcionamiento flujos de trabajo de aprendizaje automático en Azure, diseñado de forma única con una interfaz gráfica de usuario. Permite a los usuarios construir, entrenar y desplegar modelos de aprendizaje automático sin necesidad de codificar. La plataforma ofrece un sólido conjunto de herramientas que cubren todo el flujo de trabajo de aprendizaje automático, desde la preparación de datos y la ingeniería de características hasta el entrenamiento y el despliegue de modelos. Azure Machine Learning Studio se integra perfectamente con los marcos de aprendizaje automático, más populares, incluidos ZicketLearn, PY Torch y TensorFlow. Además, Azure Machine Learning Studio está equipado con funciones de gestión de recursos, capacidades de creación de canalizaciones y funciones de seguimiento del ciclo de vida de los modelos. Este enfoque holístico lo consolida como el principal centro de Microsoft para la computación de aprendizaje automático dentro de Azure eCloud. Número 4. Microsoft BIM AI. Microsoft BIM AI se utiliza para impulsar el motor de búsqueda de Microsoft BIM, la tecnología de IA que hay detrás de BIM incluye diversas herramientas, como algoritmos de procesamiento del lenguaje natural y de visión por ordenador, que permiten al motor de búsqueda comprender mejor las consultas de los usuarios, mejorar la precisión y ofrecer resultados más relevantes. Además de aprovechar estas tecnologías para su propio producto, Microsoft también ofrece una amplia gama de aplicaciones de aprendizaje automático para mejorar la experiencia del usuario en una amplia gama de aplicaciones, como el reconocimiento de voz de búsqueda personalizada de BIM y la API de texto traductor, que ofrece funciones de reconocimiento de voz y traducción respectivamente. Número 3. Google Cloud Learning Machine o máquina de aprendizaje en la nube de Google. Google Cloud Learning Machine es un conjunto completo de herramientas y servicios que permite a las empresas crear y entrenar modelos de aprendizaje automático a gran escala sin esfuerzo. Ofrece un servicio gestionado para crear modelos de aprendizaje automático que pueden manejar cualquier tipo y tamaño de datos. Entre sus componentes claves se incluyen el motor de aprendizaje automático de Google Cloud, un servicio de aprendizaje automático de Noops y compatibilidad con CubeFlow, que facilita la portabilidad de los canales de aprendizaje automático en entornos locales y de la plataforma Google Cloud. La plataforma también aborda retos del mundo real mediante la identificación de temas de investigación con un impacto científico y práctico significativo. Número 2. Piloto automático de Tesla. El piloto automático de Tesla representa un sistema de asistencia al conductor de última generación que mejora significativamente tanto la seguridad como la comodidad durante la conducción. Este conjunto de sistemas avanzados de asistencia al conductor proporcionado por Tesla alcanza el nivel internacional 2 de automatización de vehículos. El piloto automático es una característica estándar incluida en todos los vehículos Tesla nuevos que incorpora funcionalidades de vanguardia como la dirección automática, el aparcamiento automático y el control de crucero consciente del tráfico. Tesla introdujo el conjunto de hardware en septiembre de 2014 y aumentó aún más sus capacidades a través de actualizaciones de software progresivas por aire. Este enfoque iterativo culminó en un importante hito con la actualización del piloto automático en octubre de 2015 que acompañó al lanzamiento de la versión 7.0 de Tesla OS. Estas actualizaciones ofrecieron continuamente funciones cada vez más avanzadas a los propietarios de Tesla. Número 1, OpenAI GPT-4. ChatGPT es una herramienta avanzada de procesamiento del lenguaje natural que aprovecha la tecnología de IA para permitir conversaciones similares a las humanas con un chat, destaca por su capacidad para generar respuestas contextualmente relevantes a partir de la gran cantidad de datos de entrenamiento a los que ha sido expuesta. Además, este potente software puede retener información de mensajes anteriores dentro de un hilo de conversación, lo que permite interacciones coherentes y significativas. Este modelo de lenguaje ofrece una amplia gama de capacidades, entre las que se incluyen la respuesta a preguntas, la asistencia en tareas como la redacción de correos electrónicos, la redacción de ensayos y la gestión de la información. Su impresionante rendimiento puede simplificar la vida de las personas, ayudándolas a realizar tareas cotidianas que pueden llevarles mucho tiempo. OpenAI ha presentado GPT-4, la tecnología subyacente del chat GPT. OpenAI afirma que GPT-4 muestra una mayor creatividad, menos efectos de fabricación y menos prejuicios en comparación con su predecesor. Gracias a su mayor conocimiento general y a su capacidad para resolver problemas, GPT-4 demuestra una mayor capacidad para responder a preguntas, redactar ensayos y generar código. Además, puede colaborar con los usuarios en tareas de escritura creativa y técnica, como componer canciones, elaborar guiones o adaptarse al estilo único de escritura de un usuario. Como se puede ver, clasificar los sistemas de inteligencia artificial más avanzados del mundo en función de su complejidad no es justo. Cada sistema tiene sus propias capacidades y puntos fuertes, así que siéntete libre de ordenar esta lista según los sistemas de ya que creas más impresionantes. Espero que te haya gustado el vídeo, si es así, dale like y comparte, no olvides también suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún vídeo. Nos vemos en el siguiente.